Y entramos en el segmento económico del programa, la verdad que hay para hablar, es como para hacer todo un programa y más con el tema económico. Acaba de salir hace un rato nomás por la tarde el dato de inflación, 6,3 en julio, 113,4% en el último año, pero este dato no contempla el desastre en el que nos sumergimos a partir de las elecciones PASO, incluso en los días previos, en donde el valor del dólar se escapó, hoy el dólar libre cerró a 730, en fin, un tema complejo. Vamos a ver cómo ve este panorama, qué salida le encuentra el economista Orlando Ferreres. ¿Qué tal, Orlando? Un gusto saludarlo y tenerlo aquí para tratar de entender con su expertiz, con su especialidad, una situación tan compleja como la que estamos atravesando, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí, el índice del index salió con 6,3, donde lo que más aumentó fue lo de telefonía y ese tipo de cosas, los alimentos aumentaron 5,6 o algo por el estilo, un poco menos que la inflación promedio. Pero bueno, yo creo que todo eso no incluye la devaluación y la devaluación fiscal de los aumentos de los derechos de la importación que se produjo del 15% y del 25% para algunos productos y servicios. Entonces, todavía falta ver la inflación del mes de agosto, que va a ser un poco más alta, seguramente. ¿Le parece verosímil 6,3 en julio? Porque yo que voy al supermercado, la verdad es que me resulta poco. Sí, la verdad que parece poco, pero los apretos principales se produjeron los últimos días de julio y entonces, bueno, fueron balanceados con la menor inflación. En el caso de nuestro estudio, nos dio 6,6. O sea, bastante cerca del valor que sacó el index, ¿no? Ajá, bien. ¿Y cómo cree que van a impactar toda esta movida que se dio a partir del lunes la devaluación del 18% del dólar mayorista, el dólar oficial, la catarata de cambio de precios que estamos viendo? Ayer el supermercado reventaba de gente. Y sí, porque están esperando que suban los precios y a veces están subiendo anticipadamente también, por eso que se están llenando los supermercados y muchas cosas no tienen producto, o porque no hay precio, o porque no hay producto, cualquiera de las dos variantes puede ser así, hasta que pasen unos días donde se establezca más o menos un valor estable para el tipo de cambio que se aplica, ¿no? Yo creo que eso va a tardar unos días todavía en balancearse, pero ahorita tenemos los aumentos. ¿Cuánto va a ser la inflación de este mes de agosto? Bueno, calculamos alrededor del 10 o 11%, porque el impacto que traen los precios es muy fuerte para este mes, o sea, bastante fuerte y algo también se va a repercutir en septiembre, ¿no? En octubre se volvería lo normal. Pero, ¿lo normal qué es? Lo normal, bueno, lo normal es alrededor del 7%, más o menos eso es lo normal. Bien, bien. Bastante anormal lo normal para nosotros. Sí, bastante anormal, tenés razón. Pero, ¿usted cree que esta medida que tomó el gobierno, esta devaluación del día de ayer, va por el camino correcto, nos conduce a alguna salida, ¿podemos ver la luz al final del túnel o es un parche más? Bueno, es un parche más. Ya se había aplicado la devaluación fiscal, después se aplicó esta, viendo los resultados de la elección, y también aumentó mucho la tasa de interés que pasó, aumentó como al equivalente anual, de 208% o algo así. O sea que tenemos un aumento más o menos del 10,6% para todos los meses en cuanto a tasa de interés. Realmente es también muy fuerte la medida de la tasa de interés. Porque no solo fue devaluación, sino también precio para el dinero local, ¿no? No aumentó mucho. Para que el dinero no se vaya al dólar. Exacto. Igual se fue al dólar. Sí. ¿7,30? 7,30 está muy alto, efectivamente, pero no hay más remedio. Yo creo que se va estabilizando en ese valor o en algo un poco más bajo. Pero igual va a ser alto, de todas maneras. A su vez, se prohibió la exportación de carnes y leches, que también va a generar un problema en materia de precios. Aunque, claro, como no va a haber exportación, evidentemente va a dar un poco menos en el mercado local. Porque ese era un producto que ahora estamos recomendando que va a subir bastante en estos meses. Por la sequía, que produjo una venta excesiva de ganado y atrajo los precios hacia abajo. O sea, ahora estamos teniendo la contraprestación de la reacción de esos precios. Hace un rato nomás salieron del Ministerio de Agricultura a decir que no frenaban la exportación, sino que no la frenaban mientras estuvieran negociando precios. Pero más lo usaron como amenaza, parece, para poder sentarse a negociar. Y si no, bueno, si no te cierro la exportación. Ahora, eso ya se probó en la Argentina y no dio ningún resultado. Al contrario, hizo que Argentina declinara mercados en favor de otros países, como Uruguay, Paraguay, Brasil. Brasil, claro. Efectivamente, la prohibición de exportar es algo rarísimo. Y solamente se puede dar en la Argentina, quizá. No haya muchos países que estén aplicando prohibiciones de exportar o amenazas de la prohibición de exportar como argumento para negociar los precios. Es evidente que no tiene nada que ver con el precio, porque este va a sufrir la falta de oferta de ganado. Y eso se va a reflejar en aumentos de precios que ya están ocurriendo, ya ocurrieron. O sea, es un poco tarde para acordarse de tomar ese tipo de medidas, ¿no? Claro. Orlando, yo le vuelvo a preguntar. Si usted estuviera en el cargo de masa ahora, ¿hubiera tomado esta decisión de devaluar el peso? No, yo creo que no. ¿Peso? Yo creo que no. Yo eso era conformado con la devaluación de los derechos de importación y todo eso. Me parece que hubiera sido necesario. Pero lo de la tasa de interés también es una enormidad la que se tuvo que subir para defender al peso de las amenazas del dólar y para evitar que el dólar suba más de la cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que las tasas de interés eran altísimas también previo al corralito. Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? Sí, claro, exactamente. ¿Usted pondría un plazo fijo hoy a ese valor? No, yo creo que no. Me da miedo porque evidentemente es algo imposible de pagar. Evidentemente eso va a cambiar, por lo menos para diciembre, cuando asuma un nuevo gobierno. Bueno, no sé cómo va a ser el cambio, pero seguramente va a ocurrir. O sea que yo creo que no me animaría a hacerlo ahora por miedo a lo que ocurra después. Claro, claro, claro. Ya tuvimos ejemplo de todo esto. Ya hemos tenido casos que se dieron de esas tasas de interés altísimas y que después trajeron como desastre la falta de mercado, lo que pasó en el 2002, etc. Ahora parece que el Fondo Monetario de alguna forma auspició todo esto porque se anunció la devaluación y acto seguido el Fondo Monetario anunció que iba a mandar los 7.500 millones de dólares luego de que se reuniera el board del fondo la semana próxima. Sí, anunció eso. Anunció como que iba a mandar los fondos, pero fue después de la devaluación. Claro, claro. ¿Por eso había un acuerdo de hacer esto después de las elecciones? No se sabe, pero yo creo que algo de un acuerdo había de hacerlo. Entonces, bueno, por ese motivo es mucho más seguro que lo hicieran porque ya tenían un acuerdo hecho con el fondo para realizarlo. Yo creo que sí. Ahora, desde el punto de vista político y de la campaña política, Massa se disparó un tiro en los pies con esto. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Además de salir tercero, se disparó un tiro en los pies con esta devaluación y con esta subida de la tasa de interés, que bueno, también fue, digamos, se supone, un acuerdo con el fondo que habría previo de palabra, ¿no? ¿Hay alguna expectativa de que la situación mejore de acá a octubre? Bueno, expectativa hay porque uno piensa que esta devaluación y esta tasa de interés, estos nuevos costos que hay con los derechos de importación, que van a provocar una inflación muy alta en agosto y septiembre, van a aflojar un poco para octubre. Lo que esperemos por lo menos, pero no sabemos a ciencia cierta si esto va a llegar a la realidad o no, porque también pueden ocurrir nuevos hechos que no estamos previendo ahora, ¿no? Bueno, por ejemplo, reapertura de paritarias. Es decir, este impacto en los sueldos es mortal. Efectivamente, para los sueldos es fundamental reabrir las paritarias y sacar nuevos niveles de salario, porque si no perderían mucho dinero todos los representados por la CGT. Y también los que no son de la CGT, o sea, los jubilados y demás, también van a sufrir las consecuencias de este aumento del dólar y tasa de interés. Por eso se traslada también a los costos, a la tasa de interés. Las empresas las consideran un costo y, por lo tanto, lo ponen en el balance de costos en el mes cuando se lo mandan al Ministerio de Comercio, ¿no? ¿Y usted cree que estamos al borde de una hiperinflación? No, yo creo que no, porque la hiperinflación tiene que dar por lo menos 50% en un mes y no hay variables que llegan a ese valor. Pero, efectivamente, estamos entrando en un fin de gobierno bastante malo y que el gobierno está sufriendo las consecuencias políticas de esa mala gestión y, bueno, yo creo que vamos a estar cerca, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno. Yo creo que ahora con los precios relativos que hay que emparejar y con el tipo de cambio que todavía no va a alcanzar, porque esta devaluación puede ser insuficiente aún para un tipo de cambio mejor que aumente las exportaciones, vamos a tener una inflación un poco mayor con el nuevo gobierno. No sea difícil la situación, porque el nuevo gobierno en vez de prometer bajar la inflación no va a tener que decir nada, pero va a haber un aumento de la inflación seguramente. Ajá. ¿Es inevitable esto? Yo creo que sí, es inevitable, porque si uno no quiere corregir, tiene que arreglar los precios relativos, que están muy distorsionados, y si bien esta es una mejora, no llega todavía a la situación de equilibrio que se requeriría, ¿no? ¿Y no podría corregir esto bajando impuestos, por ejemplo? Bueno, bajando impuestos va a ser una necesidad, efectivamente hay muchos impuestos que recaudan muy poco y que son fáciles de eliminar, pero bueno, esas son cosas que las tiene que lograr el Congreso y por lo tanto tarda bastante en producirse. No son tan rápidas. ¿Y las retenciones no se pueden eliminar o reducir solamente por decreto? Yo creo que van a ser reducidas y pueden ser bajadas, pero también eso requiere un tiempo para evitar el problema del gasto público excesivo que no va a poder bajar de un mes para el otro, ¿no? Claramente, claramente. Bueno, siguen abiertas muchas incógnitas de cómo va a transitar nuestra economía en los próximos meses, qué panorama va a recibir el nuevo gobierno, cualquiera sea de las tres propuestas que quedaron posicionadas, la situación va a ser compleja. Yo creo que sí, va a ser muy compleja y puede ser complicado el hecho de tener que producir mayores aumentos de precios cuando la gente ya no da más con la inflación, ¿no? Claramente, claramente. Muchas gracias, Orlando Ferreres, por habernos atendido. Ha sido un placer compartir estos minutos. Hasta la próxima. Adiós, adiós.